muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno porque me gustan tanto los clásicos decía aristóteles si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad ya no digo la amistad el buen rollito no tendría la necesidad de justicia la justicia no no tendría razón de ser porque nos llevaríamos todos muy bien eso decía aristóteles tenemos el infierno tenemos ahí bitcoin el infierno joder que exagerado eres no es que hay mucha gente que es exagerada porque en realidad hemos bajado nada cuántas y de un 3% 4% o así está en estar en este arranque así hemos estado bajando un 4% más o menos a ver desde máximos ya sé que no veis la gráfica en un 568 es un retroceso normal y corriente ahora lo vamos a ver parece que ya quiere empezar a frenar llegamos a zonas de sobreventa en una hora etcétera etcétera bueno lo típico mañana tenemos noticias esperemos que sean mejores de las anteriores ya sabemos que tenemos ipc en eeuu a las dos y media de la tarde entonces bueno pues era una hora clave y un momento clave para decir hasta importante bueno por otra parte voy hablando con un con un alumno y luego pues con la meta en contra una persona cercana hablaba de que el nuestro el error que solemos cometer tanto nosotros hacia nosotros mismos como hacia los demás es e intentar obtener o sacar provecho de virtudes que no tienes vale y sin embargo las virtudes que tienes o que tiene un tercero las que tiene las 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 apartas y eso es uno de nuestros grandes errores pero en la humanidad en general es decir si alguien pare para algo debería dedicarse a ese algo si alguien disfruta con algo debería de dedicarse a ese algo y debería poder transmitir ese algo entonces tener en cuenta yo pienso vamos que solamente una persona que es feliz puede hacer feliz a otro solamente una persona que disfruta con lo que hace puede hacer que ese otra persona disfrute con lo que hace solamente una persona que tiene conocimiento sobre algo puede hacer que otra persona tenga conocimiento sobre ese algo y sin embargo nos empeñamos en no tiene que ser esto de la manera tiene que tenemos que generalizar vale es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación tenemos que generalizar darle la misma educación a todo el mundo la misma base hasta una edad demasiado avanzada excesivamente avanzada más en españa es una brutalidad porque estás desde los tres años hasta los 18 dando exactamente lo mismo y hijo de la pena es que sólo seguimos aplicando posterior y en nuestra vida de lo que las lo que te dé a ti te define lo que se te da bien lo que sabes hacer bien coño da lo demás y si puedes monetizar lo claro que sí monetiza lo vamos a ver cómo está bitcoin que tiene cosas bien y cosas que pues bueno pues ha tenido un retroceso que un tropezón lo tiene cualquiera y esto es normal venga comenzamos y suscríbete y dale a la campanita pues eso es un muy buen momento para suscribirte y darle a la campanita porque el sino de esa la campanita pues no te llegan los mensajes hombre si después de ver el vídeo un poquito le das un like lo compartes con alguien pues a lo mejor bueno mensaje de nuestro patrocinador delta exchange ya sabéis lo tenéis tenéis por aquí debajo un link de referido que llevas algo algo caerá algún centavo de dólar son centavos de dólares tampoco es que es que estas cosas son son la panacea pero lo que sí que está muy bien es el deposit fortune hasta 2500 pavetes de bonus ojo importante vale vale para cualquier depósito excepto para de todo esto es la tipto que manejan dentro del 6 delta entonces bueno pues está bastante bien luego tenemos el tema de los referidos tenemos que puede ser hasta un bonus del 18 por ciento en fees de trading bueno hasta cero we travels dios mío la tasa de sacar dinerito vale cero pero tienes que tener de todo y bueno la de también si eres nuevo y metes 100 pavetes que estoy a la cojillo con un bonus del 10 por ciento ostras creo que hay hasta ellos lo dejo es interesante vale el depósito de la fortuna a ver que saber que te toca bien por otra parte que ha pasado con la caída de bitcoin bueno como vemos a lo largo de todo este movimiento que hemos tenido a este hemos tenido bueno esta caída pero bueno hemos tenido caídas importantes caídas importantes avanzamos retroceso avanzamos retroceso avanzamos un poquito retroceso claro es que dentro ahora vamos a ver el canal pero vamos dentro del canal principal si lanzamos la zona de mínimos vale original vale más o menos viene a ser esta de este toque a este toque a este toque aquí nos pasamos tenía ese apoyo ahí aquí estamos un poquito lejos pero pero qué pasa si nos venimos desde aquí tiramos la línea ese punto toque 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 a vale es el canal acelerado que decíamos tenemos varias opciones con este canal una el paralelo vale que es este si fuera un canal paralelo al uso diríamos ostras aquí ya hay un fallo vale no ha llegado a la parte superior con lo cual podemos perderlo e irnos más abajo ojo al dato cualquier pérdida de este mínimo anterior nos mandaría al infierno tenemos bastante debería estar en el rs rey en el rs y ya lo veremos por otra parte también tenemos this one vale esto qué es esto hombre llamarlo cuña no sé es un poquito rian rian vale para mí más bien son dos zonas de techo más lo estamos viendo en una hora para mí más bien es esto vale porque esto es una falsa salida y si lo hubiéramos en cuatro horas vamos a ponerlo mejor en cuatro horas ya me ha jodido las cookies cada uno lleva la seguridad de una manera y yo mis cookies pues las llevo así fijaros vale lo que yo quería ver qué pasa que tenemos máximo máximo falsa ruptura no vinimos no vinimos abajo volvemos a tocar la zona y no hemos roto y no venimos otra vez a la línea de tendencia vale mínimos ascendentes mientras esto se siga cumpliendo vamos bien lo ideal es no perder este pero claro esto es un mínimo de cuatro horas si nos vamos a diario vale normalmente nos perderá el dibujo porque yo como estoy lo que no podemos o no debemos de perder este es importante bueno este forma parte de todo este juego vale pero lo que no debemos de perder es la zona de 22 381 aproximadamente 22 380 vale si la perdiésemos tendríamos 20 600 pero de 20 600 ya no hay nada como quien dice dice no a este mínimo ya ves que este mínimo entra dentro de las mechas de estos tres mínimos vale del lo que es el suelo entonces no sería nada bueno perderlo no creo que lo vayamos a perder pero dicho esto yo qué voy a hacer pues vamos a irnos a una hora tengo mi propia entrada que voy a hacer una comprita entonces ahora mismo tengo veis cuatro contratos comprados y porque no me sale aquí vamos a actualizar en un momento vale para para papa plas actualizado vale ahí está la entrada es que no me estaba marcando la entrada de hacer tanto el jugueteo como me está marcando una zona de posibles rechazo 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 que voy a hacer pues voy a coger otros cuatro contratos tengo cuatro comprados vale pues compro otros cuatro en cuanto estamos en 23 mil 46 nos marca pues venga vamos a decirle veintitrés mil cero cincuenta me da igual para que compre ya saco le meto la orden tacatás y ya está comprado ya me ha bajado me ha mejorado un poquito la posición y allá tengo aquí ocho contratos comprados y ahora ya tranquilamente a esperar que tire para el otro día saque cuatro pavos y pico de la que tenía abierta así que bueno paciencia habrá que poco a poco vaya creciendo y a medida que vaya creciendo hacemos cajita venga vamos a ir vamos a salirnos de aquí y vamos a ir a aquí vamos a ver bitcoin que pasa bueno está este dibujo que tengo aquí simplemente tenía como zona personalmente vale zona importante este apoyo que aquí esta resistencia es decir toda esta zona que teníamos aquí marcar una zona es súper mega hiper importante por un lado la atravesado como si no hubiera mañana vale y nos hemos venido esta línea de tendencia esta línea de tendencia la misma que estamos marcando antes lo que pasa que aquí está la tengo un poquito más dibujada es que yo dibujo bastante mal y veis que aquí no está en su sitio pues si la llevo ahí a su sitio vale que es ahí en realidad estamos justo en la zona ahora vamos a medir un fivo vale de este mínimo a este máximo vale no os dice que hemos llegado anda madre mía pero siete pues eso es lo que hay justo zona perder esto ser irnos al mínimo y del mínimo ya sabéis que es lo que no queremos el otro día estuvimos viendo posibles objetivos vamos a quitar este por cierto si quieres aprender a manejar el fivo de la forma correcta no como lo hago yo que lo hago mal y ahí existe en el sitio y ahí ahora existe en el sitio pero bueno más o menos la medición es la misma lo tienes en el curso evidentemente que tenemos en la web tenéis por ahí abajo los links por si quieres curiosear bueno pues ahora algo algo podremos hacer en la zona que marca fivo es totalmente correcta además ya sabemos que a bitcoin le gusta ir por ahí marcamos el otro día en caso de caída un tp y en caso de subida otro tp un take profit un objetivo vale pero qué pasa que por ejemplo este tp1 que marcamos aquí con que lo hicimos pues con esta caída porque no teníamos cerrada esta vale como ésta no estaba todavía clara vale y pero ya este movimiento ya está entonces si podemos hacer un movimiento refrescamos que si medíamos desde aquí hasta aquí bueno pues nos marcaba efectivamente esta zona pero pero qué pasa que si ahora volvemos a hacer la misma medición pero desde este mínimo que hay aquí a ese máximo que había aquí el tp está un poquito más abajo veis ya es un poquito más más acorde a la línea de tendencia que tiene el canal principal vamos a vamos a llevarnoslo ahí vale aquí y vamos a estrecharlo como más un poquito más correcto vale vamos a alargarlo por si acaso el tp fijaros que el 2 nos coincide con la zona de apoyo de esta zona el 3 nos dirá la zona ya de resistencia y el 4 nos coincide justo con la zona de máximos de la zona anterior yo no creo que lleguemos a esa zona ni de coño pero al mente momento ya algún día llegaremos más que nada por una cuestión de tiempo y de economía tal y como están las cosas vale dentro del canal azul tenemos el 50 por ciento del canal que ahora lo vamos a ver de otra manera y digamos que esta línea que aceleramos vale es un canal como que empieza a tirar un poquito más hacia arriba pero fallo en la parte superior porque porque tenemos esta línea de tendencia que bueno pues la hemos estado tanto 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 hasta que la hemos pasado y estamos haciendo un pullback más allá de eso y aparte apoyándonos en la parte inferior de la línea de tendencia como hemos estado viendo también en delta que pasa vamos a rango de cuatro horas bitcoin contra el títer en vainas el canal original marcado vale toque 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 aquí se pasó un poquito de rosca aquí se pasó otro poquito de rosca tenemos los toques en la parte de abajo tenemos los toques en el 50 por ciento del canal como soporte aquí resistencia aquí resistencia soporte 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 y ahora vale es una zona de confluencia que hace de soporte y que la misma línea que hemos tirado en el delta es change plan vale vamos a ajustar la no hay que ajustar las líneas muy bien yo dibujo muy mal ya lo sabéis entonces bueno estamos ahí es decir que más o menos la zona del 50 por ciento del canal con la línea de tendencia y además y además no sólo eso no sólo eso señores tienda más tenemos una zona vamos a tirar una línea horizontal para que se vea claramente este máximo que hizo aquí vamos a ajustarlo ahí veis que fue un máximo aquí fue una zona de apoyo aquí fue otra zona de apoyo en esta línea fue otra zona de apoyo aquí o sea en horizontal vale también tenemos una confluencia aguantará como soporte toda esa confluencia y además teniendo en cuenta que si nos vamos a una hora llegamos a sobreventa o nos iremos a la parte inferior del canal próximo episodio en tu gráfica vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer si mañana las noticias son buenas pues evidentemente tenemos un rebote interesante y para arriba si no son buenas pues tendremos que apretar un poquito más el culito y seguir aguantando ahí las posiciones yo personalmente estoy en largos y como acabéis de ver ver pues otros otros cuatro contratos más otros 20 pavos más pues en futuros para arriba a 5 x vale bueno yo creo que va a rebotar mañana entre mañana y pasado es un recorte normal hemos tonteado con la media de 5 en el 50 por ciento del canal hemos subido no hemos llegado a la parte superior pues volvemos a intentar ver si si nos vale como soporte se aguanta como soporte que en teoría estando en sobreventa y habiendo una confluencia importante aquí debe de aguantar o pueda un puede aguantar no debe no tiene por qué eso puede comer y hacer horas y tener aquí una sobreventa de esas de lujo de las de de las de agua aquí no ves estos quizás que hay aquí fijaros como mira dónde estaba aquí el r6 y estamos en 50 por ciento del canal y sin embargo hace un zig zag zig zag zig zag y tras la catas y se nos viene aquí abajo a la parte inferior del canal entonces esta vez puede hacer lo mismo por supuesto que sí de hecho está en el mismo sitio el r6 50 por ciento del canal está un poquito más arriba el r6 está en este punto aquí estaba en este punto y estaba ahí el 50 por ciento del canal hizo zig zag zig zag zig zag zig zag y a tomar por saco nunca digamos de este agua no beberé ni este curano mi padre tal y como se han visto las cosas en fin vale tener cuidado con estas cosas porque puede pasar y no confiemos 100% en un solo indicador sino en muchas más cosas que bueno que pueden que pueden abrirnos un poquito los ojos a ver a pesar de todo eso pues un pequeño rebote es lo normal vale a la zona de 23 y medio más o menos vale que era es esta resistencia es decir esta zona para vamos a ponerlo como un viene vamos a poner por más o menos desde aquí vale toda esta zona máximo 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 y aquí apoyo y si la echas hemos atrás y aquí fue apoyo también aquí fue una zona de máxima resistencia aquí fue una zona de resistencia es una zona importante que la hemos visto en el en el otro gráfico bueno pues es donde debería intentar ir a tocar y luego ya si acaso volverá a caer ya veremos a ver cómo como la ceo si ya nos vamos ya más camino de los 25 después de este reposo y recogida de beneficios que está viendo en el mercado el etéreo pues está haciendo exactamente lo mismo llegó a su zona de resistencia y hoy lo malo son las velas diarias vale el abrazo no sé si va a terminar anabrazando o no pero a sombra desde luego están haciendo tanto en bitcoin como en serio si lo ponemos en bitcoin en diario vale vemos que la vela aunque termine sin abrazar vale que ahora mismo si lo está haciendo en las sombras con estas mechas pues tampoco son bonitas el total market fijaros qué curioso a pesar de los pesares tenemos aquí una vela verde cuatro horas pero la caída ha venido a la media de 100 está aguantando el trilloncillo los dos mil millones o como lo queramos decir ese billón en trillón vale bueno vamos a ver si esta zona es una buena zona de rebote coincidiría con toda esta zona de confluencia que acabamos de ver en el bitcoin y a partir de ahí aquí paz y después gloria si lo vemos en un gráfico diario después de que pasó la media de 100 se apoyó en ella y empezó a rebotar pues es normal que pues con todos estos recortes tiene subidas sigue sin gustarme ni un pelo y no me gusta ni un pelo el jueves en la clase de alumnos lo vemos el tema de el volumen el volumen como está definiéndose el volumen sigue sin gustarme si vemos que más o menos lo mismo con bitcoin que sin bitcoin en el mercado es decir las algo ins tienen que estar sufriendo de lo lindo la dominancia bitcoin ha rebotado vale entonces tenemos este pequeño rebote que es normal después de toda la que ya que tiene si no rebota un poco mal rollo también mal asunto no sería un mercado realista el títer donde está la pasta pues en el títer igual que la piccóñete no están abrazando una vela la vela roja de hoy a la vela verde del día anterior de títer está haciendo todo lo contrario decir ahora la vela verde de hoy está abrazando a la vela roja de ayer pero se encuentra con resistencia veis que aquí tiene una zona de confluencia aparte de la línea de tendencia tenemos también la media de 21 que es a la que se ha venido a apoyar bitcoin por cierto donde tengo aquí media vamos a poner en diario vale y vemos que en diario bitcoin justo se ha apoyado exacto 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 en la ema 20 clas clavado y ha empezado ese pequeño rebotito que está haciendo bueno rebote hacer mecha a partir de ahí de rebote nada vale rebote en cinco minutos vuelvo así yo que sé bien y vamos por el títer el oro hoy un poco plano han intentado tirar un poquito abajo hasta el mercado un poquito rebelde rebota rebota al alza y está intentando cerrar por encima de los máximos del día de ayer a ver qué tal lo hace y seguimos camino de la media de 100 y la línea de tendencia por la parte de las altcoins buena por ejemplo file con igual igual que habitó en retrocediendo a la ema 20 posiblemente se venga inclusive apoyar a la media de 100 ya veremos a ver cómo lo hace vamos a ver por ejemplo en ganadores perdedores que tenemos en perdedores pues bueno los ejes los huevitos de id mvr hnt más bueno veis y un poquito 838 ahí está bueno igual haciendo pullback a la ema 20 yo imagino que muchas de ellas están haciendo exactamente lo mismo rose que también iba muy bien no está haciendo pullback a 20 porque ya estaba bastante más avanzada va muy bien en principio va muy bien y sigue como un tiro es decir que un día pase esto no pasa absolutamente nada vale que una vela abrace a la otra puede puede ser que tengamos mañana un día rojito también o no no tiene por qué vale no tiene por qué por ejemplo fijaros mirar veis esta vela y veis el día siguiente es verde evidentemente que es un algo de continuación hacia abajo pues sí pero no tiene por qué siempre ni de coña vale ser el día siguiente verde y tenemos que ver cómo termina la vela que no lo sabemos todavía vale en definitiva las altcoins en su mayoría sufriendo mogollón en el lado positivo tenemos algo positivo hombre ahora no es el vr los cortos de bitcoin positivo justo donde han rebotado plas en la línea que teníamos marcada a ver si ahora lo que hacen es tontear un poquito y vuelven a tocar un poco más abajo y subimos con bitcoin vale pero era algo bastante previsible ayer lo vimos que llegase aquí rebotarse apuntadas que se está rebotando de una forma un poquito fea pero tampoco están subiendo demasiado cortos no hay medio por ciento no no es ninguna barbaridad vale la híbrida y cates y rebotan hasta los 2.2 centavos de dólar digipi muy bien vaya pepinazo ha metido escribo yo cuando lo he visto digo hola la que ha metido guanerce también tenemos por aquí criterio que es un contraindicador cava muy bien 389 aguantando muy muy bien esto es bueno es decir que haya al coins de este tipo tipo cada cosa y jamón son todo cutre coins aquí cosas bastante buenas una de ellas es cava vale que está aguantando muy bien el chaparrón vale mina un 3% está aguantando de maravilla el chaparrón fijaros el volumen vale básica tensión toquen está aguantando muy bien c spr tres cuartas de lo mismo es decir que que no son cositas nexo o el nexo un vamos a llamarlo un banco cripto vale ostras está aguantando muy bien el chaparrón gmt neblio bueno neblio es que claro está un pepinazo importante vale entonces bueno link sigue aguantando zeta cash aguantando muy bien o sea todas estas los longs están y medio medio todo lo que esté por unas pérdidas menores del 2% incluso al pito mi 089 ya están aguantando muy bien fijaros el volumen de beat to me tremendo dom los bnb es un 96 solamente con la que está cayendo ahí un casi un 4 y pico hemos estado cayendo jodo y esto es normal vale ya dijimos que bnb tendría que llegar a la línea de tendencia con la demás es que tiene unas confluencias aquí tenemos la línea de tendencia tengo la media 200 tenemos la resistencia horizontal pues normal ha tocado y se ha venido un poquito abajo es lógico ya veremos a ver si la pasa si no la pasa así que quiere hacer pero en diario estamos hiper mega adelgastados para poder pasarlo tiene que relajar más en cuatro horas y tiene que relajar también en una hora que bueno ya ha caído bastante abajo hasta la línea verde o sea que bueno vamos ahí vamos a intentando seguir con la con la pelea en el momento que evidentemente si consigue romper la media de 200 y tontear un poquito hace una bandera en esa zona o hacer bandera antes y luego romperla vale que sería lo suyo nos vamos a los 390 ya que atentos muy atentos a estas cosas que están bastante bien o sea a pesar de que pues el día no sea tan bonito como nos hubiera gustado hay cosas que bueno pues que están bastante bastante bien bien vamos a terminar con bitcoin una hora bueno pues aquí está tonteando intentando hacer una zona de suelecito o o o o lo que muchas veces pasa que cuando caemos tonteamos caemos tonteamos caemos esperemos que no rebote venga vamos a ver qué es lo que quiere hacer y bueno cualquier duda cualquier pregunta ya sabéis lo ponéis en el chat fijaros muy bien importante vale yo muchas veces digo no miréis en el precio mirar el r6 línea de tendencia vale es posible que ahora si empieza a subir lo toque y caiga abajo o si lo toca y lo pasa pullback y para arriba hoy sería fantástico vamos a ver qué quiere hacer no adelantemos demasiados acontecimientos tener mucha mucha paciencia vale invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y